360 estudiantes de primaria y secundaria participaron en las terceras Jornadas de Ciencias de la Computación celebradas en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. La actividad está organizada por el Aula 3i, el Aula Infantil de Innovación Inteligente que desarrolla el Cabildo Majorero. Las jornadas también cuentan con la colaboración del programa Fuerteventura desde la Infancia y los Centros de Formación del Profesorado de Fuerteventura. Estamos en la tercera edición de las Jornadas de Ciencias de la Computación en Fuerteventura con el objetivo de atender el talento de los estudiantes de toda la educación formal no universitaria en la isla y fomentar vocaciones tecnológicas para tener esta industria del conocimiento de Fuerteventura. El objetivo de estas Jornadas de Ciencias de la Computación es difundir y promover la innovación entre la infancia y la juventud de la isla en colaboración con los centros educativos y promover vocaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas que permitan un avance hacia la sociedad del conocimiento. Los alumnos participantes recibieron formación en áreas de programación informática. Hay talleres de programación, tanto de robótica, de robótica submarina, tenemos talleres de scratch con Makey Makey donde ellos aplican conceptos sencillos de programación y luego físicamente implementan circuitos y también criptología y desarrollo un poco de videojuegos. Estos cursos formativos fueron impartidos por estudiantes universitarios. Los ponentes son estudiantes de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Informática porque creemos que es importante para afianzar esas vocaciones y que sirvan de referentes tener personas en edad cercana y que hablen su mismo lenguaje. Así son capaces de comunicar, tenemos unas estudiantes de La Laguna que están desarrollando videojuegos para Playstation y ellas comunican en su mismo idioma y creemos que puede resultar favorecedor para que se animen chicas y chicos a seguir esa misma trayectoria. También tenemos un estudiante de La Laguna, experto en ciberseguridad, que está dando también charlas en el tema y enseñando a chicas y chicos la importancia del uso seguro de la tecnología, sobre todo en Internet y redes sociales. La charla que he dado ha hablado un poco sobre análisis de datos, bueno, Big Data, inteligencia artificial y les he explicado un poco en qué se están utilizando todos estos datos que se recolectan al día al día con el uso de dispositivos móviles, el ordenador, redes sociales, etc. Sobre todo cuando empiezan a utilizar las redes sociales, a jugar videojuegos, ellos empiezan a meterse en un montón de páginas. El problema es que muchas veces no conocen ni siquiera dónde se meten. Dentro de lo que cabe intenté arrastrar un poco el tema a su terreno para que sean un poco conscientes de que todos esos datos que se dan se utilizan. Que un servicio gratuito, pues realmente es gratuito porque juega con tus datos. Los alumnos aprendieron a programar un robot construido con piezas de Lego. Se trata de un taller de robótica donde los chicos y chicas aprenden a programar un robot, ¿vale? Con una tablet, una aplicación muy sencilla y se le proponen una serie de retos. En este caso, pues que empiecen a manejar el robot por un camino y acaben saliendo por el otro. No utilizar la tecnología por utilizarla, sino aplicarla con una metodología y persiguiendo unos objetivos, lógicamente. Lo que pretendemos con estos talleres es que el alumnado trabaje el pensamiento computacional, vienen a jugar y a aprender a la otra. También se impartieron talleres de criptología. Esta H sería igual a poner A y H. Entonces la H sería A, H. Pero solo esta letra equivale a estas dos, ¿vale? Estamos descifrando unas palabras. Si ella pone una palabra, lo tiene que poner aquí. Por ejemplo, quiero escribir Ola. Pues si quiero escribir Ola, tengo que elegir una H. Por ejemplo, vamos a elegir esta. Entonces tendríamos que elegir. Tendríamos que poner la A y la H. Entonces la H sería la A y la H. Gracias a estos talleres, los jóvenes se iniciaron en el pensamiento computacional, un proceso de solución de problemas que fomenta la creatividad y el desarrollo de ideas, mejora la capacidad de análisis y facilita la organización de datos de forma lógica y estructurada. Este taller es un taller para aprender a utilizar la placa Makey Makey, una plaquita muy sencilla, programable, con un programa muy intuitivo como es el Scratch y que nos permite interactuar con el mundo físico. Entonces utilizando cosas como cualquier cosa conductora, desde una pastilla de goma, una zanahoria o agua, pues consiguen programar, en este caso hemos programado instrumentos musicales. Con esta placa le ponen las pinzas estas aquí y suenan porque las zanahorias son conductoras de la energía. Es súper intuitivo y prácticamente con cuatro instrucciones ellos lo manejan rápido. Este tipo de formación eminentemente práctica incrementa la motivación de los alumnos que descubren nuevos conceptos y herramientas a su alcance. Desde que ven un cable, un elemento, un ordenador, es algo que les atrae muchísimo y el reto de programar y de que responda a lo que ellos están haciendo, pues es algo súper motivador y se van súper contentos habitualmente. Súper contentas, la verdad, están entusiasmadas, aparte es algo que van aprendiendo, les va motivando para las nuevas tecnologías, les enseñan a programar, les enseñan a hacer videojuegos, la verdad es que viene muy contenta, me gusta, me gusta y le gusta, en mi caso, a mi niña, la verdad. Durante la jornada de tarde, las jornadas de ciencia de la computación estuvieron abiertas al público en general. Niños y adultos disfrutaron de la amplia agenda de actividades a su alcance.